Está aquí Es que En rango de mercenario Voy a ir al baño ahora, vale Pero te voy a explicar esto y me voy En rango de Mercenario básicamente te van dando Cosas, sabes Super guays Sabes por ejemplo Rango 4 que es el máximo que puedo coger Ahora En la drastrea trabaja ahora Un carpintero profesional y se ha reducido El coste de las mejoras del barco En un 50% Que eso Para mejorar el barco al 100% Me va a venir Por eso voy a hacer luchas De En plan De barcos y demás Porque eso hace que te persigan Cada 2x3 Bueno, voy al baño Y por eso se ha reducido Y por eso se ha reducido Y por eso se ha reducido Gracias. Vale, ya estoy por aquí. Ahí está. Los esclavos son de la zona de herencia. Son obreros especializados que se dedicaban a las labores de reconstrucción. Podrían ser suyos. Hay que aprovechar su talento. El precio de salida son 500 dracmas por esclavo. He robado delante de todo el mundo. O sea, no delante delante, pero... No, no delante delante. ¡No! Más percepción. Más aún. Más. 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 Tengo que esconderme. Tengo un asco a las lanzas. Alas, bueno, más bien serían picas. Tengo un asco a las lanzas. Tengo dos cofres. Tengo dos cofres. Y un mierda seca. Tengo dos cofres. 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 ¿Qué pasa? Vale, sí Vale, sí Vale, sí No, coño Ahora No, coño Vale 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 Y ahí Coño, burrito ¿Qué tal? Guay Aquí Terminando la zona Me falta Esto de aquí Y esto Uh, aquí hay algo Aquí va a haber un animal Chungo, eh Quiero pensar que es un animal Al menos Hay que recordar Que Que no me acuerdo Vale Pero quiero decir El El Origins Podías luchar contra Contra los dioses egipcios Aquí Yo sé que no puedes luchar Contra Lo que es el El dios Pero sí que luchas con Animales mitológicos Y demás Y en general Aquí creo recordar Que luchas contra mitología Sin más No contra los dioses Como tal Que bueno Si luchas contra la mitología En muchos casos Luchas realmente Contra dioses ¿No? O contra castigos De dioses Todo va encaminado Siempre Vamos Vamos Cofre No quiero más Vale Si aquí se puede escalar que flipas Tengo miedo de ver el Valhalla Sé que estoy muy pesado con el Valhalla Pero es que esta serie solo lo estoy haciendo Porque tengo ganas de Valhalla Ya he dicho que quiero el Valhalla Ah pues quiero el puto Valhalla Me molaría Es que fuera coño Sí que me molaría tenerlo de De salida Y pasármelo pero pasármelo como me lo estoy pasando ahora ¿Sabes? Eh... Primero una partida Con... Con todo lo principal Y luego una campaña plus Haciéndome todo Que me lo pasaría pues como ahora Juego de semanal me lo paso Pues me voy al Assassin Semana que se me alarga el juego Pues semana que no juegas así Mira esta máquina de marcar Cosas He mirado solo al frente Y he marcado todo Está marcando hasta el subsuelo Si no quiero luchar Debo esconderme Pero es que tu si quieres luchar Que eres una espartana Siempre quieres luchar Vale hostia Vale hostia No me gusta el quema corral No No quiero utilizar eso ¿Eso era una flecha envenenada Y de fuego? ¿Estamos tontos? Perrito Tú has elegido la muerte No yo 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 ¡Hola! ¡Hijo de puta! ¡Pero es tan rápido! ¡Vale, ahí está! ¡Rodillas de acero la llamaban! ¡Rodillas de acero! ¡Me cago en la puta! ¡Qué dolor de rodilla me ha dado solo de ver eso! ¡Vale! ¡Hola! ¡Vale! 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 ¡Ya me voy! ¡Vale! 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 ¡Línea en línea recta! ¡No voy a ir porque si no me voy a comer una playa rica rica! Entonces voy a ir más lento No es plan ¡Vale! 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 No me acuerdo si es cuando te fuiste a desayunar por dos! O voy a abrir la ventana me estoy muriendo de calor un momento pero se va He empezado a chutar y chutar no es bueno osea a ti es bueno pero no me gusta chutarte No, 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 no. Vale. Lo que estaba diciendo. Que el origen es más de ir a caballo a todos los sitios, puesto que hay dos puntos. Literalmente dos puntos en la historia donde coges un barco y no eres ni siquiera el personaje principal. En Aya. Y... Ya está. Bueno... Con el origen también se puede hacer la partida plus. Si no me equivoco. Así que lo más probable es que me lo haga. Si... Que lo dudo Un contenedor Y un cofre ¿Eres tú quien se ha metido aquí, compañero? ¿Eres tú? Lo sé Ya pasó Ya, a lo mejor es por eso Por lo que le gusta más A Rocky, de hecho Porque no le gusten los barcos Porque No, es que ahí se habla del principio De no sé qué Dudo que sea por eso Porque entonces no le tiene que gustar La historia de ningún otro juego ¿Sabes? Que sea precuela Quiero decir Porque lógicamente Ninguna precuela Habla De lo que es Lo 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 posterior en este caso Pero En el caso de salida Sería lo anterior Porque no funciona así Básicamente Un juego Un juego Que está hecho Basado en el 2001 No puede De repente Decir En el 2010 Quedaría muy raro Hola Me gusta el oro de tus cuernos Me suena No te lo tiro a nadie Algo así Y polla